Hola, muy buenas tardes. Se trata de un hombre que deambula por las calles y es conocido con el alias del campo. Se asegura que hace unos años, por culpa de la violencia, perdió una de sus extremidades. Es por eso que toda su vida ha andado con una prótesis que fue hecha prácticamente por él mismo, con un tubo de PVC. Por eso pide la ayuda y la solidaridad de todos los santandereanos para poder modificarla. Él es Juan Carlos Rodríguez, o más conocido como el CAN, la prótesis que él mismo se adaptó por segunda vez se desvanece. Este pie lo hice yo, sino que ahora me toca pedirle una ayuda a ver si me pueden dar una prótesis, una muleta o algo, porque yo ya no puedo, ahorita no puedo trabajar de lo que yo sé, porque esto me impide un poco, esto oficial de construcción, electricidad y plomería. A sus 50 años pide la colaboración de quienes se acomodan con su caso, asegura que de un tiempo para acá se encuentra solo, viviendo de la misericordia de la gente. Pues ahorita me toca por ahí esto, a la voluntad de la gente, porque sinceramente, pues, la voluntad de mi Dios. Si usted quiere ayudar, diríjase a esta dirección, calle 15 con 812 del barrio Gaitán. Unas escaleras lo guiarán hasta la vivienda en donde habita Juan Carlos, a la espera que alguien de un gran corazón le dé la buena noticia. Bien, si usted quiere colaborar con esta causa, pues diríjase a la dirección que dábamos previamente en el informe, todo para, por supuesto, ayudar a este hombre que busca una alternativa para poder caminar. Es la información con la cámara de Carlos Ferreira, Carmen Mejía, Oriente Noticias.